¿Qué tal amigos que nos siguen a través de la página de información que es causa en la Huasteca? Elementos de la Policía Municipal lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada como robada. De igual forma, lograron la detención del conductor que había robado esta unidad, de nombre Ulises N., de 35 años de edad. Este fue llevado a la Comandancia Municipal y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia de la zona norte de Tantoyuca, donde iniciaron con las investigaciones para determinar su situación jurídica por su parte de la unidad. Fue entregada a su propietario después de que éste la acreditara. Gracias a todos los que siguieron esta transmisión en vivo a través de CAOS en la Huasteca.